A ver, un implante ahí se puede, ¿vale? Y esto no me permite eso. Es que si no no... No me va a poner mal o no, no me permite nada. Y esto de esto no nos permite. No nos permite aquí poner nada. Aquí elevación traumática y aquí ya traumática. Sí. Uno, dos... Yo pondría tres, ¿eh? Yo pondría tres. Tres. Lo que pasa es que aquí igual hay que poner hueso porque está el diente como... Sí, y regenerar aquí. Y a traumática. A traumática, sí. Uno... No ponía nada. Y haría una traumática aquí. Yo creo. Sí. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, Jaime, en el primer cuadrante sería exo del 14 o 15 también. Sí. Restor radicular de 16, 17 y 18. Segundo cuadrante, exo de... ¿Qué es la traumación de implante? De... En 14, 15 y 16. Sí. Sí, 6 más. Mucho. El 16 es la traumática con regeneración. Y el otro lado, 24 implante, exo de 25, gestor radicular, 26, 27, 28. Poner en uno implante. ¿Qué están viendo ahí eso? Y los otros problemas para hacer la emoción. ¿Vale? A acessía el cáncer, ¿vale? ¡Gracias!